Hola saludables, ¿qué tal? Yo soy Santi Díaz, asesor nutricional y deportivo, especialista en microbiota intestinal y entrenador personal. En el video de hoy vamos a hablar de los diferentes tipos de microbiota que existen en nuestro organismo, para un perfecto funcionamiento y también manejo de las diferentes patologías o enfermedades que podamos tener. No solo la microbiota intestinal, que es la más famosa, tenemos en el cuerpo, ¿vale? Tenemos diferentes tipos de microbiota, otra de las microbiota que tenemos es la de origen vaginal, microbiota vaginal, luego tenemos la microbiota oral, la microbiota ocular y también tenemos la microbiota nasal. En todos ellos, cabe decir que cuando se origina una disluci, entonces esas microbiotas se ven afectadas, por lo tanto hay más descompensación con bacterias desfavorables que favorables. Por eso es muy importante ir a un profesional en estos casos para poder poner remedio en todas estas patologías. También hay que saber que hay una conexión directa con la microbiota de la piel. Aquí hay otra microbiota en nuestra piel y todas estas enfermedades o patologías como la psoriasis, el vitíligo, el lupus, la dermatitis atópica, el acné, hay conexión directa con nuestro intestino. Por lo tanto, si sabemos que podemos reorganizar y tenemos las herramientas suficientes para mejorar nuestra microbiota intestinal, va a mejorar también nuestra microbiota en la piel. Y todas estas patologías que tenemos en la piel y la dermis, pues normalmente se resuelven. Es importante personalizar cada caso, ya que en cada caso, pues tendremos que hacer un trabajo de repoblación bacteriológica en el intestino diferente, lo que se llama o se denomina capia microbiológica. ¿Vale? O existen diferentes microbiotas, como puede ser la microbiota oral, que hay que darle muchísima importancia, ya que desde ahí es donde parten todos los nutrientes que hacemos cuando hacemos un tipo de comida. La primera digestión la hacemos al masticar. Es importante estar en el momento presente y hacer una buena masticación. Después de cada comida, es ideal lavarnos los dientes, pero utilizar también hilo dental. O irrigador, que también es otra opción que tenemos bastante buena. Luego, con el locutorio, yo siempre recomiendo hacer un locutorio con árbol del té, una o dos gotas, aceite de árbol del té, una o dos gotas de vasito de agua y luego bien enjuagar la boca, para que todas esas bacterias que no son beneficiosas en la microbiota oral desaparezcan. Mucha gente que tiene aftas o herpes labiales también tienen que ver con su microbiota intestinal. Entonces, es importante tener estos dos tipos de microbiota muy favorables. O sea, hay que tener una buena higiene para tener una microbiota saludable. O intentar, gente que tiene problemas adhesivos, hay que generarle una limpieza primero, un abordaje clínico bastante exhaustivo. O si tienen hongos o tienen cándida, pues es importante utilizar antifúngicos para luego hacer una repoblación. Es importante también hacer una alimentación antiinflamatoria durante dos meses o tres aproximadamente, para bajar todo el nivel de inflamación que tenemos del microbiota intestinal para luego ir repoblando con microbióticos y microbióticos naturales a través de la alimentación. Por supuesto, todas aquellas personas que tienen rinitis alérgica o tienen asma, todo eso también se ve afectado por nuestra microbiota intestinal. Entonces, como digo, cada microbiota tiene una conexión y esa conexión hay que reorganizar para eliminar o mejorar la problemática que tengamos. Muchas personas con fatiga ocular o estrés ocular o con cuntivitis también tienen una conexión directa con las mucosas del cuerpo. En este caso también hay una conexión con nuestra microbiota intestinal. Hay personas que no toleran bien el estrés y ahí debemos actuar. Debemos destacar que todas las microbiotas están siempre hay un origen de humedad. Por lo tanto, la humedad es común en cada una de las microbiotas ya que están las mucosas. Esas mucosas siempre es interesante ir regenerándolas con el paso del tiempo, ya que se van deteriorando con la edad y con los alimentos oxidantes que nos vamos metiendo en el cuerpo. Por supuesto que las emociones afectan, pero también hay que decir que cuando una emoción afecta, también genera un problema a nivel intestinal, porque hay una conexión entre la psique y los neuroconectores que tenemos en nuestro intestino, donde también debemos abordar el sistema inmunitario. Entonces, todo está unido. Esto no va por parte. Todo el cuerpo, todo el metabolismo va unido. Gente que tiene problemas también de energía, hay un problema en nuestra homeostasis. Por lo tanto, hay que regular toda esta problemática. Luego, a nivel intestinal, sí que existen varias microbiotas en el intestino. Una de ellas es la microbiota inmunomoduladora, en la que rige nuestro sistema inmunitario, en la que nos dice cómo están funcionando nuestras defensas. Por lo tanto, muchas de las personas que suelen tener gripes por repetición durante todo el año, nos está diciendo que el sistema inmune está fallando, que nuestro intestino está fallando. Normalmente hay dos cepas muy importantes que rigen el sistema inmunitario, que son la E. coli y el Enterococcus faecalis. Por lo tanto, una terapia microbiológica en estos casos vendría muy bien. Luego, saludables, está la microbiota protectora. Las microbiotas protectoras son nuestros soldaditos. La primera barrera que hay entre la epitelio intestinal y la mucosa intestinal. Es muy importante también tener un buen reglamentamiento de mucos y de ácido butírico o butitalia. En esa microbiota existen varias cepas, como pueden ser lactobacillus H2O2, es peroxido de hidrógeno. Son antifúgicos naturales que tienen nuestros propios intestinos, nuestras membranas intestinales, para lidiar con las posibles infecciones. También tenemos el lactobacillus normal y luego tenemos el bifidobacteria. Ahí es donde cabe destacar bacteroidetes o firmicutes. Todo esto se puede mejorar a través de la alimentación y con un buen plan de suplementación de terapia microbiológica. Luego tenemos la microbiota neuroactiva. La microbiota neuroactiva son para personas que tienen poca tolerancia al estrés. Por lo tanto, esa microbiota neuroactiva se va a afectar en una conexión entre la psique y los neuroconectores que tenemos en el intestino. Todas aquellas personas que tienen ansiedad, depresión, que se encuentran tristes, baja dopamina, oxitocina, endorfinas, serotonina, nos están diciendo que nuestros neuroconectores no están funcionando bien. Por lo tanto, hay dos cepas muy importantes que son la bifidobacterium adolescenti y la actobacillus plantanum que debemos repoblar para fabricar el llamado GABA, el neuroconector que nos hace relajarnos, tener una mejor resistencia al estrés, tener pasión por las cosas y es un neuroconector muy potente que debemos trabajar a través de diferentes cepas intestinales. Luego tenemos otro tipo de microbiota que se llama la microbiota neuroconectiva. Normalmente son las personas que están muy inflamadas, también las podemos ver en decadencia en niños con autismo o problemas de TDAH, personas con obesidad mórbida. Nos está diciendo que esas bacterias que son tan buenas y beneficiosas a nuestro intestino están en bajos recuentos, baja cantidad en nuestro intestino. Por lo tanto, son dos bacterias como la Faecalium praunichi y la cremancia musifila. Eso se puede también arreglar mediante alimentación. De hecho, tengo varios vídeos en mi canal donde puedes ver el tipo de alimentación que sería específico para aumentar la cremancia o la Faecalium praunichi mediante prebióticos y probióticos a través de la alimentación. Acuérdense que cada caso es personalizado. Hay personas que tienen SIBO, sobrecrecimiento bacteriano o candidiasis. Entonces, los alimentos prebióticos o probióticos en estos casos les pueden generar más fermentación. Hay que siempre hacer una limpieza como punto inicial, una base y luego a partir de ahí trabajar con las diferentes terapias microbiológicas. Luego existe también la microbiota saccharolítica primaria. La saccharolítica primaria tiene muchísima conexión con las personas que tienen diabetes o resistencia a la insulina, ya que no son capaces de absorber bien los hidratos de carbono y convertirlos en energía. Si no se queda el resto de insulina, el azúcar en sangre, la glucosa alta o los niveles de hemoglobina glicosilada, por lo tanto, no sabemos digerir y esto genera también fatiga. Por los puntos rubíes, que normalmente son puntos rojos que tenemos en la piel, pues a mucha gente le sale en cantidad precisamente por la resistencia a la insulina. Y es un índice de más que nos estamos pasando con los hidratos de carbono. Hay que bajar la resistencia a la insulina, disminuyendo los hidratos de carbono en nuestra alimentación. No significa que alimentarlo, sino simplemente modularlo. Luego está también la microbiota protolítica. La microbiota protolítica normalmente viene de los alimentos, el exceso de proteína, sobre todo de proteína de origen animal, ya que la de origen vegetal no genera estos efectos. Hay que decir que las bacterias protolíticas las tenemos que tener en el colon descendente en una minoría, pero cuando hay un sobrecrecimiento nos está diciendo que nos estamos pasando con el tipo de alimentación, acidificación o alimentación hiperproteica. La gente que va al gimnasio para ganar masa muscular a veces se pasa con las cantidades de proteína al día, por lo tanto son más proclives a tener fermentaciones, inflamaciones. Todo esto ha generado bastantes problemáticas a nivel intestinal. El de hacer 5 comidas al día, no le estás dando el descanso al epitelio intestinal para poder absorber todos esos nutrientes, por lo tanto a la larga va a generar una desconexión, una permeabilidad intestinal. Es importante saber qué tipo de alimentación y la cantidad de proteína, que no es tan alta como debería ser, que consumamos al día, para aumentar la masa muscular saludablemente sin generar efectos secundarios. A partir de ahí, podemos ver que muchas infecciones, endonomas, prostridium, todo este tipo de infecciones las genera una alta cantidad de alimentación proteica. Lo que va a hacer es que genere más gases, al cuerpo le cuesta más digerir, sobre todo alimentos como la carne, entonces es importante no abusar de este tipo de alimentos. Cabe destacar que también están los hongos, los hongos le encanta la humedad, entonces es importante. Todas aquellas personas que tienen exceso de cándida, hay varios tipos de cándida, hay que saber manejar qué tipo de alimentación lleva para bajar el índice de cándida en el intestino. Todo el mundo tiene cándida en el intestino, pero cuando genera una proliferación, un exceso de cándida, es cuando viene la problemática. De ahí, muchas personas que tienen fatiga crónica o bajo líbido, problemas artróxicos, artritis, pues generan, son generadas por el exceso de cándida, que ya se llama una cándida sistémica. Sistémica significa que pasa a todo el resto del cuerpo, ya no solamente está en el intestino, sino que ya hay un sobrecrecimiento, se está entendiendo por todo el cuerpo. Cabe destacar también el pH del hígado, es súper importante, ya que es el órgano maestro, el órgano que nos desintoxica todo el organismo y tenemos que tenerlo lo más limpio posible. Hay una conexión directa entre el hígado y la vesícula biblia, por lo tanto, si no generamos una buena biblia, las enzimas no están trabajando correctamente y va generando desencadenantes o invasión a nuestro estómago, a nuestro ácido gástrico y puede generar hipocloridia o hiperfloridia. Por eso muchas personas que tienen reflujo ácido o quemazón en la garganta, después de un alimento, nos están diciendo que tienen falta de enzimas digestivas y que normalmente tampoco está produciendo el ácido clorhídrico que debería producir de forma natural. Si te parece interesante este tipo de temas, yo voy a dejar mis redes sociales aquí y puedes dejar tus comentarios aquí debajo, en la caja de comentarios. Me gustaría saber cuáles son tus inquietudes para seguir avanzando en este canal y poner más temas que te resulten interesantes. Te animo a que te suscribas a mi canal, que lees un like y compartas este tipo de contenido. ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!